Bueno, la verdad es que hasta el día de hoy hemos tratado de no publicar la noticia porque estamos realmente consternados por lo que está pasando. Mi hija almorzó conmigo el día sábado al mediodía y a la tarde, a mediodía, supuestamente se fue con una amiga a dejar a mi nieta, hija de ella, en la casa del padre y volvió a la noche y, bueno, no ha vuelto a la noche, no hemos cansado de llamarla por teléfono, mandar mensaje de todo tipo, el teléfono se encuentra apagado, los contactos que nosotros teníamos de ella, de las últimas amistades que tiene, hemos tratado de hacer contacto con esa gente, nadie la vio después del sábado a la tarde. ¿O sea, la última vez que la vieron fue el sábado a la tarde? El sábado a la tarde, una persona conocida de ella, estuvo en la casa de ella hasta las 20 horas, pero después ya no se la vio más. ¿Ya había dejado a su nena? Sí, la dejó a mediodía en la casa de su padre. Sí. Pero ella dice que salió en un remis, pero no sabe qué remis es ni a dónde se fue. ¿De la casa de su amiga se fue en un remis? Sí, y después... ¿Pero sabían a dónde iba de la casa, no dijo nada? No, no, nadie sabe, nadie sabe, nosotros tenemos miles de llamadas hechas a su celular, pero lo tiene apagado, mensaje de texto, mensaje de WhatsApp, de todo tipo y nada. Ella vive, Fernando, ¿ella vive sola? Ella vive conmigo acá en mi chata. Ah, ella vive en tu casa. Con mi nieta y mi hijo varón mayor. Ajá. Y bueno, lamentablemente en el último tiempo estuvo algunas amistades que no son las mejores y eso creo que han desencadenado en todo esto. Ahora lo que nos preocupa es que esté bien, que esté viva, que no tenga ningún problema con nada y que se comunique con nosotros para poderla buscar donde sea, lo importante ahora es que esté bien.